todos los hermanitos de julio ya conocieron a la hermana menos julito bien sorprendido ahorita conocerla por primera vez en la vida y cómo se siente pues de que su hermana haya aparecido digamos y parece que su madrecita pues ha sufrido todos estos años porque ella siempre ha deseado otra niña y ya no la pudo tener y ya no va a tener ya y no y también saber que la tuvo y de repente ya no no saber de ella verdad ajá desde un año creo que si de un año dice se la quitaron hasta ahora que yo creo que ella es mayor de edad ya si ya tiene 20 años dice o sea es mayor que usted de julio ajá pero usted para nada se siente celoso ni nada por el estilo me parece perfecto y su mamá pues con esto cierra digamos una etapa en su vida bastante dolorosa pues porque ella sí que la quería ver otra vez y a usted le había contado su madre esa historia sí bastantes veces ajá que como sufría con ella porque cuando estaba tiernita solo ella le tocaba diría con él y me contaba un montón de cosas como sufrió con ella y que después de la quitarán fue bien duro y ya no lo pudo ver más pero pregúntele a dinita lo que quiera preguntarle antes de yo quiero saber a dónde vive vaya su mamá me había dicho que candela de la frontera y antier que no fuimos de aquí supuestamente para allá íbamos eso habíamos dicho pero en el camino ya mencionó que venía a comprar armenia le digo yo desde allá no pueden venir a estar venir a comprar tiene que ser un lugar cerca de armenia porque ella mencionó que vivían en la presa y le digo yo pero si vivían en la presa que allí nació la niña si allí la conocía la gente vamos a preguntar allí antes le dije yo entonces nos fuimos por el lado de armenia a buscarla ajá y por ahí la llamamos sí fácil por un lugar que se llama tres seibas por ahí entramos encontramos gracias a dios afortunadamente una muchacha que la conocía a la primera persona no fue la segunda bueno a una señora le preguntamos nomás a quién era pasar el camión fue la segunda persona que entrevisté y ella la conocía y conocía a una prima de ella y fue así como ella nos ayudó en la búsqueda fácil si gracias a dios suena fácil pero o sea no era tan fácil porque lo fácil fue que estábamos el día y la hora y el lugar correcto eso fue lo que lo hizo fácil porque dios así lo permitió porque de lo contrario si no hubiéramos llegado a esa hora o si nos hubiéramos ido al parque de armenia como su mamá decía que al parque no fuéramos agarrar el camión entonces no hubiéramos visto esa muchacha se hubieran ido a un lugar mucho más distante remoto del que no se puede salir al día porque andaban ya tarde me imagino no era tan tarde pero no hay transporte entonces nos dijeron que si entramos a ese lugar que se llama la prensa no vamos a poder salir porque no había transporte de regreso supuestamente sólo sale en la mañana un camión y de allí que vuelve a entrar ya no sale ajá pero bien ya convenía que la convenía ya el plan de dios eso pienso yo ajá porque no cualquiera va a encontrar a una persona que no sabe buen punto donde está ahí buen punto de hecho hay gente que pasa años pasa mucho tiempo es hermosa como su mami como que es hija de su mami bueno pero usted tiene una expectativa y está digamos no sé a un minuto dos minutos de conocerla ahí ayúdenle bien esta conductor por favor así que estamos encaminándonos con don julio él va a vivir este momento pues de encontrarse con su hermana su hermanita y es importante que puedan conocerse que puedan intercambiar impresiones y pues que puedan hablar de eso se trata verdad que se siente que se siente don julito ahorita que ya va llegando nerviosismo y los nenes un poco de nervios algo así si es normal verdad pero pero a la vez es un gran momento y sobre todo también que doña natalia se siente ahora mucho mejor si mucho mejor este es un gran álido para todas las familias supongo verdad si bastante hola mucho gusto así que ha llegado el momento pues de presentar a martita aquí la vengan a buscar aquí la vengan a buscar su hermanito su hermanito un gran abrazo de bienvenida es tu hermano que se siente también un hermano tan grande que yo quería crecer un poco más que yo quería crecer un poco más se parece así que martita quería crecer un poquito más y además tiene un hermano bastante famoso ya se va a dar cuenta bastante un hermanito un hermanito si bueno ya conoció a los hermanitos menores y quiere presentarle a doña maría doña maría pues en ausencia de doña natalia le ayudó le tendió la mano pues en muchos aspectos colaboró colaboró con ella no la dejó sola en el momento que más martita necesitaba cuando estaba esperando al bebé a Neftalí por ahí tiene la pachita preséntele al sobrino pues preséntelo pues sí y aquí está don Julio con su nuevo sobrino Neftalí que le digan la abuela desde ya y yo afligido que yo le voy a ir a la abuela le ganaron le ganaron le ganó la delantera le ganó la delantera no era justo que le ganara porque es hermana mayor es que mire dice que él él quería ser la abuela primero dice a doña Natalia ya estuvo le ganaron el mandado bueno aquí está don Julio conviviendo con bueno el reto para Julio es que le dé una nietecita la niña mucho cuesta es difícil para uno verdad una gran labor no ha protestado no y sobrino y sobrino y sobrino así que este es el momento en que don Julio se encuentra con su sobrino con su hermana mucha alegría verdad y con la otra mamá de la hermana algunas ella es la que la tuvo a ella en su casita ella le daba comidita y donde vivir y todo así es que aquí le traemos porque ella quería conocer porque le va a ser fácil entonces si su hermana se viene a vivir aquí la va a visitar algunas palabras de don Julio para doña María que que cuidó de su hermana pues agradecerle mucho que no la dejó abandonada que es una buena persona que la supo valorar apreciar y que es de buen corazón y que Dios no diga mucho porque no es de cualquiera que se va a hacer cargo de una persona si no cualquiera y con todo y niño y con todo y niño ajá o sea la recibió en su casa cuando estaba esperando al bebé y ya con el bebé ya con el bebé también ajá así que es un gran gesto ajá y muy feliz Neftalí si Neftalí ese es amor al prójino verdad ese es amor al prójino saber entender que todos tenemos derecho a la vida así es porque no solo le hizo el bien a Martita sino que también al niño porque si no ¿dónde nace este niño? no podía nacer en la calle es un buen gato de amor reconociendo que todos son cero así es así es bueno de vida así que por el momento con estas imágenes ya le luce Julito ya le luce mire por aquí le están ayudando es que ya dijo su mamá que está por casarse eso le dijo a Martita así es que no nos ha invitado no nos ha invitado todavía no tiene que aprender ya está en la edad de que aprenda sí después de que tiene que tratar de aprender porque después desde que en el futuro acuérdese de que uno uno es capaz pero al mismo tiempo tiene que ver por tus hijos ya puedo bastante ahí lo está demostrando así todos ellos yo los he chineado ¿de verdad? tiene práctica entonces eso me lo expliques está gordito pesa pesa algo salía por la cantidad de 6 kilómetros salía con los niños porque como yo trabajaba de encargado no podía abandonar la hacienda entonces él se encargaba y iba con la mamá en la clínica o sea que ya no le va a costar demasiado no no le va a costar caminaba 6 kilómetros yo le voy a poner pan esta mañana ah ya cuando estaba chiquito dale bueno y eso sí es cierto porque como la mamá se atrasaba todas sí y eran varios niños sí porque tenía uno tierno y y y como se llama y y ella para hacer el oficio de la casa tenía que atender el niño mientras yo iba a trabajar así que ya no le asusta que le digan te tengo que dar una noticia si fueron gemelos tampoco te aflige no es nada estamos en una vaca y le damos pacha está bueno gemelos pueden ser y no se aflige nada lo asusta dice anjulito nos vamos a decir lo que manda Dios es para bienvenido perfecto así que con estas imágenes de don Julio y Julito miren nunca los habíamos captado así padre e hijo primera vez juntos en cámara con estas imágenes exclusivas por el momento nos vamos despidiendo para regresar en breve con más hasta luego adiós 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 gracias a todos